En la neurocirugía la precisión es esencial. Ya que el sistema nervioso es extremadamente sensible. Un motor de alta revolución permite un control más preciso sobre el cabezal elegido, lo que facilita la realización de cortes precisos y la manipulación de tejidos delicados sin dañar áreas circundantes. Estas herramientas suelen estar diseñadas para funcionar con una fuerza constante y un bajo nivel de vibración. Esto minimiza el daño tisular y reduce el riesgo de lesiones colaterales en comparación con motores de menos precisión o herramientas manuales. El sistema ELAN 4 es traído a nosotros por la casa comercial a Esculap, cubriendo las necesidades básicas tradicionales del cirujano, pero aportando grandes ventajas con respecto a otros sistemas. La pieza de mano de este motor es de las opciones más ergonómicas del momento. El uso de herramientas motorizadas de alta revolución también reduce la fatiga del cirujano en comparación con el uso de herramientas manuales. Un cirujano menos fatigado puede mantener una mayor concentración y precisión durante toda la intervención. El motor incrementa la eficiencia en la técnica. Por lo general es usado para destruir de forma controlada y planificada el hueso, consiguiendolo de forma más rápida que las herramientas manuales, lo que puede reducir el tiempo de la cirugía. A menudo vienen con una variedad de accesorios y herramientas intercambiables que permite al neurocirujano abordar una amplia gama de procedimientos con la misma máquina. Esto facilita la versatilidad en quirófano y la capacidad de adaptarse a diferentes necesidades quirúrgicas. ¡Gracias!